Ustedes saben que ayer trascendió una declaración de Martín Guzmán, ¿no? Martín Guzmán en cierta forma reconoció que la pandemia duró más de lo que debería haber durado. No la pandemia, el encierro, la decisión del gobierno de mantenernos aislados, supuestamente para cuidarnos, para protegernos, para que no nos enfermemos, para que no saturemos el aparato sanitario, la red sanitaria del país. Bueno, esa era la excusa. Supuestamente había un gran equipo de notables que analizaba todas las variables y las estadísticas y el pico de contagio para asesorar al gobierno. Y recordemos que el gobierno cada 15 días nos decía, siguen aislados, siguen aislados, siguen aislados, siguen aislados. Y en algún momento, perdón, en algún momento también la ciudad de Buenos Aires dijo, che, no estaría bueno que ya dijemos, ¿no? No, no, ¿cómo vas a decir eso, loco? ¿Cómo vas a decir eso, loco? No, porque recuerdo. No, en un momento querían tratar de lograr que las escuelas, vuelvan a dar clase y el gobernador de la provincia, Kicillof, amenazó con sancionar y quitarle subsidios a aquellas escuelas que osen, osen contradecir el espíritu del dios Alberto. Bueno, Guzmán dijo, y la verdad que no había motivos técnicos para continuar en algún momento con la pandemia. Que la pandemia duró porque le venía bien al gobierno, le rendía bien, le medía bien políticamente, teníamos que ganar las elecciones. Y bueno, como la gente o había parte del electorado que consideraba que el manejo de la pandemia era bien, o era un acierto, o era de los pocos aciertos que tuvo el gobierno de Alberto, decidieron prolongarlo un poquito más para intentar capitalizar esta cuestión. Bueno, José Luis Espart dijo, los voy a denunciar. Escuchémoslo. Es el audio número 8. Si Guzmán está escuchando esto, ojalá que lo esté escuchando Alberto Fernández también. La verdad, habernos encerrado, haber fundido a mucha gente, haber hecho que los chicos chicos se volvieran a hacer pis en la cama, que los menos chicos tartamudeen, haber encerrado a los chicos sin poder a las clases, hay que ser hijo de puta Martín Guzmán para decir eso. Así que vos usaste, junto con tu presidente, al encierro de este experimento genocida que fue la carentina de Alberto para ganar política. Bueno, yo te diría lo siguiente. Si eso es lo que dice Martín Guzmán, y lo que ha hecho Martín Guzmán junto con Alberto Fernández, yo lo voy a denunciar penalmente por traidores a la patria. Porque si arrogaron la suma al poder público para hacer un experimento político que terminó siendo genocida, les cabe la pena de traición a la patria y cárcel de por vida a estos tipos. Traición a la patria, dice Esparte, esto lo decía con Joaquín Morales Solá. Estamos acostumbrados a que muchas veces con motivaciones políticas o una candidatura o una decisión política exceda el bienestar general. Por ejemplo, durante gran parte del año pasado, todas las decisiones económicas que tomó el gobierno en manos de Sergio Massa no fueron para beneficiarnos a nosotros, sino que fueron para ver si podían ganar las elecciones. Todas las decisiones que se tomaron a nivel económico. Nunca fue a ver de qué manera podemos mejorar el país, a ver de qué manera podemos subsanar algunos conflictos, de qué manera podemos destrabar. No, no, no. Todas las decisiones que se tomaron fueron para intentar ganar una elección perjudicando o dejando un daño inconmensurable a los que vinieran, ¿no? Por ejemplo, se dañó a las provincias con esta cuestión de ganancias. No, vamos a sacar ganancias para que todos estén felices, para que todos nos voten. Y después vemos, las provincias finalmente dijeron, pero nos vamos a salir perjudicados nosotros. No, yo voy a ganar y después vemos. Lo importante es ganar las elecciones. Bueno, ¿qué pasó? Perdieron las elecciones y las provincias tuvieron un grave problema económico que intentan subsanar ahora volviendo a poner ganancias o volviendo a cargar ganancias en esa categoría. Económicamente se hizo habitualmente. Lo que nunca nos había pasado era que, producto de intentar ganar una elección, nos mantuvieran encerrados. Mantuvieran los comercios cerrados, las escuelas cerradas, las familias disgregadas. Era la primera vez que alguien reconoce que sentados en el banquito de las decisiones, dijeron, mira, ¿sabés qué? A mí no me importa que los colegios estén cerrados. A mí no me importa que se estén quebrando las industrias. A mí no me importa que las familias nos estén viendo. A mí no me importa que los chicos no puedan ir al colegio. A mí lo que me importa es ganar las próximas elecciones. Y creo que de esta manera lo voy a lograr. No, pero escuchame una cosa. Todo el mundo está liberando un poco las restricciones. A mí no me importa. A mí no me importa nadie de todos ustedes. A mí lo que me importa es ganar las próximas elecciones. Y por eso lo voy a hacer. Y lo hicieron. Eso es lo que finalmente reconoce Guzmán. A diferencia de situaciones anteriores donde usaron la economía para intentar ganar las elecciones, en este caso es la primera vez que alguien reconoce abiertamente que nos encerraron, que nos quebraron, que nos aislaron y que se cagaron en todos nosotros solamente para ganar unas elecciones de medio término. Blisa y llanamente es lo que reconoce Martín Guzmán. Y Guillermo Marijuán finalmente denunció a Alberto Fernández y a Guzmán por abuso de autoridad. ¿Usted va a denunciar al exministro Martín Guzmán? Sí, desde luego, porque para mí es muy grave, como también lo fue y por eso también hice la denuncia respecto al vacunatorio VIP. hemos concluido la reacción de una denuncia que mañana va a estar siendo atendida por la Secretaría General de la Cámara Federal para sortear el juego que corresponde. Obviamente hay un abuso de autoridad, pero puede haber sumarse otros clígitos. ¿Sería solamente para Guzmán o habría que...? No, 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 no es así, obviamente, no, no. Había una cabeza en el Poder Ejecutivo, había personas que tenían la conducción y... ¿Se le sumaría una denuncia al expresidente Alberto Fernández? Posiblemente. Bueno, será por abuso de autoridad, como plantea Marijuán, será por traición a la patra, como plantea Espert. Evidentemente llegó el momento en el que los que nos aislaron, los que nos rompieron, los que nos maltrataron, tengan que dar explicaciones de por qué lo hicieron. Bienvenido sea.